Hola gente, bienvenidos a De Todo Un Fútbol, este canal que te informará todo sobre el fútbol ecuatoriano, ecuatorianos en el exterior, selección, etc. No olvides suscribirte, activar la campanita para que no te pierdas nuestros videos, deja tu like y comenta, de esa forma nos ayudarás a seguir creciendo, cuento con tu apoyo, sin más empecemos. Mejoraron a Piero Incapié en el FIFA 22 y le pusieron números de crack. Tremendo lo que consigue el ecuatoriano, que cada vez sigue avanzando en su carrera, el día de ayer, fue elegido como entre los mejores jugadores sub-21 de Europa, y ahora el juego más popular a nivel mundial de fútbol, le colocó una valoración digna de una estrella. Simplemente Piero Incapié de Ecuador para el mundo. El Bayern Leverkusen presume la nueva carta del defensa estrella de la selección en el videojuego oficial de la FIFA. Hasta en los videojuegos se sigue revalorizando el defensa. Crack de la selección ecuatoriana Este martes, el Bayern Leverkusen presumió la nueva carta de Piero Incapié en el FIFA 2022, en la que aparece con números de estrella. Con apenas 20 años, Piero Incapié es inamovible tanto en la selección ecuatoriana de mayores que comanda el DT argentino, Gustavo Alfaro, como en el Bayern Leverkusen de la primera división de Alemania en el que es dirigido por el estratega suizo. Gerardo Schoen, por ello, no sorprendió días atrás el hecho de que habiendo revalorizado su pase con su rendimiento en. La tri, Piero desplazara a Pervis Estupiñán, 15 millones de euros. Como el jugador más valioso de Ecuador según Transfermarkt, con un precio de mercado de 17 millones de euros, pues este martes, los medios oficiales de Leverkusen presumieron la nueva carta de Piero Incapié en el FIFA 22, en la que el crack tricolor aparece con 87, sobre 99, de velocidad, 42 de disparo, 77 de pase, 77 de drible, 88 de capacidad defensiva y 87 de fortaleza física. Gana reconocimiento dentro y fuera de las canchas Incapié. ¿Qué piensas de todo esto? ¿Cuál crees que llegará a ser la máxima valoración de Piero Incapié? Quiero leer tu opinión. Ya sabes que es muy importante para todos nosotros. Gracias a todos por ver el video. Espero que les haya gustado. Cada vez falta menos para los 10 mil suscriptores. Suscríbete si no estás suscrito. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Estaremos muy activos por este canal. Nos despedimos. Adiós.